Más de 250 proyectos de ciencia, robótica, ingeniería, arte, diseño y moda se reúnen en la primera edición de Jalisco Maker Fade, que se realiza en el Parque Alcalde para incentivar a las nuevas generaciones a crear. Entre los desarrollos que se exhiben, se encuentra un dron gigante capaz de transportar a una persona, un robot humanoide impreso en plástico, lentes con inteligencia artificial y sensores que ayudan a las personas con discapacidad visual a reconocer su entorno y empresas nacientes como Electronic Arts. Monserrat Figueroa, quien estudia la ingeniería en electrónica y es parte del equipo de Electronic Arts, explica uno de los proyectos que llevaron a la Feria de Creadores. La Meow Meow es una tarjeta con sensores capacitivos que emulan un teclado al conectarlo a tu computadora. Podemos hacer diversas cosas con ella, se puede programar con Arduino, Makeout o Scratch. Es enfocada para educación y, por ejemplo, en Scratch tenemos varias plantillas para que los niños empiecen a aprender a, por ejemplo, en este caso, a dividir, a multiplicar, sumar y restar. Por ejemplo, aquí tenemos esta, sería, entre, y te aparece ahí que estuvo correcto, ¿no? En el primero de dos días de actividades, acudieron escuelas del área metropolitana de Guadalajara a conocer los proyectos de otros estudiantes. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa, informó que esperan una asistencia de 3.000 jóvenes. Realmente lo valioso de esto es promover esa cultura de creadores o hacedores que es muy fuerte en Jalisco, pero que necesitamos irla modernizando y que necesitamos ir transitando a productos de más valor. Les recuerdo que en Jalisco hay una gran industria del mueble, de la moda, del calzado, del vestido, del diseño, metalmecánica, de la joya y todos ellos hacen, crean productos, crean equipos, crean muebles, crean ropa. Entonces necesitamos que utilicen nueva tecnología. El programa de actividades consta de 80 horas de contenidos en conferencias y talleres. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.